Hola amigos, pues nada, acá va una rutina como de cuerpo medio completo que hice hoy. Inicié con estas cintas de ellas abiertas, realmente no sé cómo se llama, solo sé que estaba compitiendo con el man de atrás a ver quién hacía más repeticiones. Al final, pues gana. Luego seguí con unos step ups, la idea es impulsarse con la pierna que se está trabajando y no con la de atrás, mantener la zona lumbar neutral, no hiper extender la espalda, y si uno se balancea mucho es porque le falta fortalecer el core y pues nada. Ahí voy haciendo la encamada rápida raro. Seguí con unas flexiones de pecho, este ejercicio me gusta mucho porque me hace sentir full fuerte, poderosa, maravillosa, imparable, increíble. Continué con unos fondos mal hechos porque estaba súper pichis hoy y pues nada, acaba el press militar. La idea es mantener un rango de movimiento completo, esto es que las mancuernas bajen full y suban al tiempo, apretando siempre el abdomen, manteniéndome como fuertecita. Luego salte el lazo, me gusta mucho saltar lazo, pero en cámara rápida se ve extraño, pues nada, ahí estaba, tiki, 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 tiki. Para terminar hice un estiramiento, agradecí por mi cuerpo, me gusta siempre después de entrenar estirar y agradecer, respirar, escucharme, amarme, entenderme y pues nada, eso fue todo. Bye.